Buenas tardes, Hugo. Nicolás, Carla, amigos de todo el país y del mundo, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Aquí estamos en Posadas. Un calor bastante importante, un calor alto, mucha humedad. Es habitual, es normal aquí en Posadas. Pero aquí estamos, después de un fin de semana en el que mucho se ha trabajado por todos los inundados. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. Bueno, empezando una semana, esperando que todo lentamente, pero a partir de lo que se vio el fin de semana, bueno, todos supimos lo que significó la solidaridad, el apoyo, el darse la mano entre tanta gente. Esperamos que lentamente todo vaya cobrando por lo menos un orden y aprender que hay que modificar muchísimas cosas para que no se sigan repitiendo esto, ¿no? Claro. Nico, déjame pasar algunas cosas, algunos mensajes. Estamos en Posadas, en la provincia de Misiones. La gente que quiere donar desde aquí para llevar a La Plata, en Cáritas, al lado de la catedral, ahí en el centro, en la plaza, en Posadas, puede hacer lo que se van a estar llevando hacia la ciudad de La Plata. También me avisan y me dicen desde La Plata que por el momento, que las donaciones sean comida, que sean productos de limpieza, que sean artículos que tengan que ver con esto, pero no tanto ropa, porque han recibido muchísima ropa. Imagínense que la ropa que reutilizan dura unos cuantos días, pero la comida se va acabando y es lo que necesitan. Y como ya ha bajado el agua en casi todos los lugares, hay lugares todavía que queda un poco de agua, están precisando para empezar a limpiar, como lavandina, como detergente, como en realidad todo tipo de productos que tengan que ver con la limpieza. Ha comenzado, hoy han comenzado en algunos institutos, en algunos colegios, en algunas escuelas, las clases. Y se está necesitando también mucho que tiene que ver con el comienzo de las clases, los útiles escolares. Así que por ese motivo, por supuesto, es lo que están necesitando. Pueden donar en todo el país, cada uno sabe, se comunican conmigo, si no, a través del Twitter, arroba Hugo de Cuco, si no en Hugo de Cuco, periodista en el Facebook. Y ahí, bueno, los que no saben todavía dónde donar, vamos a ponerlos en contacto, pueden hacerlo en Capital Federal, si no en la Fundación Sí, que está trabajando realmente muy bien, ahí en la calle Carranza, al 1900, en el barrio de Palermo. Bueno, estamos aquí para comenzar esta nueva semana, para mostrarles este nuevo lugar, esta ciudad, esta provincia de Misiones, en la cual ya hemos venido. ¿Cuántas veces fuiste ya a Misiones, Hugo? ¿Cuántas veces, si no me equivoco? ¿Cómo, Nico? ¿Cuántas veces fuiste ya a Misiones? Bueno, con el programa es la séptima vez que venimos, yo ya he venido unas cuantas veces anteriormente, pero con el programa es la séptima vez que venimos, es junto a Mendoza, las dos provincias que más hemos venido, hemos estado aquí, y bueno, estamos en un lugar diferente, para mostrarles otro lugar que no habíamos mostrado, esa es la idea, ¿no? Seguir mostrando localidades y puntos que por ahí no hemos venido, o si hemos venido a mostrar otros aspectos, otros lugares. Si estamos en el Jardín Botánico, que está muy cerquita de la Costa Negra, es un lugar que funciona de 1981, que tiene 11 hectáreas, y demuestra un poco, bueno, si uno habla de la provincia de Misiones, si uno habla de este lugar, seguramente va a estar claro que es selva, que es árboles, que es vegetación, que es naturaleza, y esa es la idea. Mostrar un poco de este lugar, estaremos compartiendo, por supuesto, a lo largo de este programa, muchas cosas que tienen que ver con lo que está pasando aquí. Volvemos cuando lo dispongan, amigos, esto es Viva en Argentina, para todo el país y para todo el mundo. ¡Gracias!